Y bueno, siguiendo con los agradecimientos, ya son más de 700 las firmas que tenemos en nuestro poder, hay un montón de planillitas que las llevaron o gente que trabaja en la escuela o negocios de familias que envían sus hijos a las escuelas, así que en estos días estaríamos contando las que nos restan para llegar a las mil firmas, que estimamos que las vamos a pasar. Y bueno, esa carpeta ahora estaba en la municipalidad, que también presentamos en la municipalidad al segundo intendente y al consejo para ver si nos avalaban con su firma también en este petitorio. Así que cuando la tengamos de regreso acá, armamos y bueno, en una ocasión que tengamos la vamos a entrar. Seguro. Bueno, y también con la pintura exterior, ¿no?, que están trabajando ahora. Sí, estamos siempre así como en obra, ya nuestros chicos están acostumbrados a cruzarse con los pintores o con el especificista. Estamos finalizando el patio oeste, la obra de pintura exterior. La del patio oeste la hicimos en conjunto con la escuela nocturna, con dinero de FAE. Así que el patio oeste quedó terminado con el frente que da sobre Calle Sarmiento. La parte del patio oeste, que ya es de un succesivo de nuestra escuela, la estamos afrontando cooperadoras con recursos propios, que también son recursos de la comunidad, porque siempre estamos haciendo beneficios. Así que esa parte está terminando. Y bueno, nos faltaría la planta alta, que nos faltan ajustar algunos números, pero que también queremos hacerlo, porque como a la vista como que se ve que falta pintar. No está en tan mal estado, porque en el 2010, cuando se había hecho la restauración de la casa, la habíamos pintado en el exterior. Pero ahora ya se nota, aunque el tono es el mismo, con el sol y demás, se va bastando. Y la semana pasada se terminó de poner la línea de iluminación en la vereda, que formaba parte también del proyecto de reconstrucción de la vereda, pero que estaba retrasada porque todo lo que eran los aparatos lumínicos no estaban en existencia, demoraron un poco en llegar, y bueno, con la venedora también se demoraron unos días. Así que bueno, cuando termine la gente del alumbrado público de colocar las varolas, ya tenemos que estar estrenando la iluminación de la vereda, que hace a la estética de la ciudad, de recuperar un espacio público, la fachada de un espacio público de mucha antigüedad. Sí, seguro. Que cumpla 141 años y estén en este estado, ¿no? Que es un edificio, a pesar justamente de todos los años que tiene, está impecable. Sí. Se debe al cuidado de la gente cooperadora que está trabajando constantemente, a la comunidad que nos ayuda, a los chicos que cuando no es que las cosas están cuidadas y están limpias también, sin sentido. Y uno dice siempre que, no solo en todas las escuelas de la ciudad de San Carlos, que están en un estado que uno no lo ve en otras escuelas de las grandes ciudades, ¿no? Entonces por ahí cuando viene la ministra, cuando viene la gente de la región cuarta, dice, no, pero ¿qué le vamos a dar el patrio si no está tan feo? Eso es porque lo comparan por ahí con las instituciones que tienen necesidad, que uno entiende, son prioritarias. Pero para nosotros el valor del patrio pasa también por lo simbólico, ¿no? Por lo afectivo. Y uno no lo ve tan lindo como lo ven ellos. Así que por eso insistimos tanto en el patrio.